Hola, soy Alberto Lezaun, es un gusto. Hay jornadas de trading que son para recordar, para enmarcar, para analizar, para repasar más adelante en el futuro, y la de ayer es una de ellas. Como no sé qué día estás viendo este vídeo, te digo que ayer era martes 8, perdón, martes 7 de mayo de 2019. Bueno, la jornada comenzó con un cierto engaño, manipulación alcista, y, bueno, pues una vez se testaba este 12.331, ya se podía intuir, por el análisis de volumen que hacíamos en ese momento, que el precio podía caer. Pero, bueno, la jornada habría aquí a las 9 de la mañana, por aquí, se iba a testar de nuevo los máximos de la preapertura, y, bueno, podíamos intuir esa caída, como digo, con una primera parada lógica en los mínimos de intradía en esta zona. Una vez se cerraba el gap, se regresaba a esta zona, podía ser una primera zona de llegada. En ese momento, nada podía vaticinar el cataclismo, ¿no? Siempre y cuando no atiendas o no hagas caso a noticias macro, simplemente análisis técnico, bueno, pues no tenía demasiada mala pinta, ¿no? De hecho, esta era una buena zona para poder ver un giro, etcétera, que no se dio. Bueno, el precio siguió cayendo, siguió cayendo, siguió cayendo, siguió cayendo. El siguiente punto lógico, un punto donde yo, de hecho, hice un pequeño largo que deshice enseguida, lo cerré en positivo con unos pocos puntos, porque no tiró para arriba, pero suelen ser puntos de giro bastante importantes, ¿no? Fue el 12195, que era el POC, el POC de, a ver, 12195, el POC del día anterior, ¿vale? Pues el precio venía por encima del POC del día anterior, y en este punto, pues lo testó, además lo testó exacto, y se dio media vuelta. Yo aquí hice eso, un pequeño largo, evidentemente lo ajusté rápido cuando vi que esto no tiraba, y el precio se desplomó. Cuando el precio se desplomó, rompiendo este POC, además apoyado por el SP, que también abrió en este momento, eran las 3 y media de la tarde, y el SP abrió con una tendencia bajista, con un desplome bastante claro, Bueno, pues juntos de la mano SP y DAX, una vez roto este POC, este 195, es cuando realmente comenzó la tragedia, comenzó el picado. No para nosotros, me refiero en términos del desplome del propio índice. Para nosotros, que el precio suba o que el precio baje, nos es indiferente, como ya sabéis. Bueno, aquí ya, yo cuando cerré esta operación, por aquí, yo ya me marché, es una hora a la que no suelo operar, y después vi todo el desplome que se dio, que seguramente partiría más de una cuenta, y muchos otros se llevarían a un buen beneficio con esta caída. Desde luego que la ruptura del POC, con tanto volumen y con tanta fuerza como se dio, bueno, pues daba la posibilidad de ver ciertos cortos en este desplome, además analizando otros elementos de contexto. Bueno, la cuestión es que el precio cayó hasta determinado punto. Si trazamos un perfil de volumen de esta jornada de ayer, veremos que el grueso del volumen, además de concentrarse en otras partes del día, sobre todo se concentraba aquí. El precio cayó, 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 hasta que a la mano fuerte le dio la gana de pararlo. Ya sabemos que la mano fuerte tiene, no trabaja en gráficos de un minuto, ni de cinco minutos, ni de una hora, ni de cuatro horas, sino que simplemente tiene zonas en el mercado donde va a comprar y zonas en el mercado donde va a vender. Bueno, pues parece que ciertas manos fuertes llegaron al acuerdo, a la conclusión de que esta era una zona para parar este desplome. Y eso es justo lo que hicieron. Y yo en un análisis que, bueno, no voy a explicar aquí porque no viene a cuento, análisis volumétrico. En el canal hablamos de, bueno, muchos elementos de contexto, muchos elementos de análisis. También, por supuesto, en el curso de trading que tenéis en la descripción. Bueno, yo marqué este 12.076 como final del cataclismo, ¿vale? Como punto final del desplome. Aquí es donde la mano fuerte acabó de comprar todo lo que había vendido por aquí arriba, ¿vale? Este es el punto mínimo de compra, el 12.076. Y así lo marqué, aunque, bueno, hay que tener en cuenta que toda esta zona, toda esta zona era una zona de parada para el precio, para este gran desplome, ¿vale? Ahora, como dicen en las revistas digitales, lo que ocurrirá a continuación te sorprenderá. Ahora, si la mano fuerte está vendiendo aquí, comprando aquí, en este caso sería de esta zona, ¿qué es lo que querrá hacer la mano fuerte a continuación? Bueno, pues si ha comprado estos niveles de precio para parar el precio, para parar toda esta caída en picado tan fuerte, si ha comprado estos niveles de precio es porque no va a dejar que el precio caiga más. Porque si el precio cae más, significaría que la mano fuerte habría comprado estos niveles demasiado caros. Habría comprado caro. Y lo que quiere la mano fuerte siempre es comprar barato, comprar abajo. Por eso, cuando el precio vuelve, sigue cayendo respecto a estos niveles en los que hemos identificado que la mano fuerte ha comprado toda esta caída para parar el precio, siempre que el precio cae por debajo, la mano fuerte no lo permite. Y lo que hace es volver a levantarlo. Volver a levantarlo. Cuando el precio cae por aquí debajo, la mano fuerte lo levanta. Lo levanta. Y lo vuelve a levantar. La mano fuerte no quiere que el precio caiga. No le interesa que el precio caiga por debajo del 12.076, que es el precio mínimo en el que ha comprado esta tendencia. ¿Vale? Este final de tendencia, donde ha parado el precio. ¿Vale? Cuando el precio cae por debajo del 12.076, este es un nivel que he analizado y que he marcado yo, cada cual tendrá los suyos. Por supuesto, estamos hablando de una zona, ¿vale? Yo me gusta marcar niveles exactos, pero siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de zonas. Bueno, pues siempre que el precio cae por aquí abajo, la mano fuerte no lo impide, perdón, no lo permite, y el precio sube por arriba. De hecho, debajo teníamos el 12.040. El 12.040 es un POC, un Point of Control, punto de control, un punto donde se concentra el máximo volumen de una jornada, bueno, de un intervalo de tiempo, en este caso son POCs diarios. Esto es del día 15 de abril. Es un poco relevante porque es la base de toda una gran tendencia en la segunda quincena del mes de abril. El precio cae hasta aquí, y aquí la mano fuerte no permite que el precio caiga de este POC, realmente lo vuelve a empujar hacia arriba. Te cuenta que este 12.040 no lo hemos marcado al ver este apoyo. Sino que es al revés. Este apoyo se ha producido en el POC que ya habíamos marcado con mucha anterioridad. ¿Vale? Hay que ver, es increíble con qué exactitud apoyan en ocasiones el precio sobre niveles tan estratégicos y tan importantes. Bueno, la jornada de hoy ha abierto en esta zona en la que hemos hablado que la mano fuerte quiso parar el precio ayer. Y, bueno, este vídeo es para analizar todo este movimiento y también lo que ha ocurrido hoy, pero para quedarnos con una idea muy clara. Son las 2 y 11 minutos ahora mismo y la jornada de hoy ha transcurrido de esta forma, pero lo que podemos ver de forma clara es que el precio vuelve a tener una tendencia, un comportamiento alcista, a pesar de todo esto, mientras no se rompa el 12.076 y, por supuesto, el 12.040. ¿Vale? La mano fuerte, esta es la idea principal del vídeo, ¿vale? Ya sabéis que quizás acabéis el vídeo y, joder, pues, ya, pero, ¿cómo, pero? No, hay que ver, en el canal tenemos muchísimos vídeos que hablan de operativa y de todo tipo de cuestiones relativas a la operativa en el trading, pero quedaos con estas sola idea en este vídeo y los 15 minutos o lo que dure habrá merecido la pena, ¿vale? Si la mano fuerte ha querido parar la tendencia en este 12.076, ¿vale? Ha comprado en esta zona, recordamos esta zona que para la mano fuerte es barata, ¿vale? No va a permitir que el precio caiga por debajo de esta zona porque eso querría decir que aquí no han estado comprando barato, sino que han estado comprando caro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir desde el punto de vista del análisis técnico? ¿Qué tiene que ocurrir para que el precio caiga debajo de esta zona, debajo de esta zona, de parada, de esta compra barata de la mano fuerte? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, pues, lo que tiene que suceder es que el precio vuelva a subir hasta una zona que la mano fuerte considere que es cara y allí es donde la mano fuerte que siempre quiere vender caro va a vender sus posiciones. Cuando esto suceda el precio podrá caer, podrá romper toda esta zona y caer más abajo, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, ¿vale? Estratégico, ¿dónde podemos comprar? ¿Dónde podíamos comprar hoy con mucha seguridad en esta zona? Justamente, ¿dónde hemos comprado? Bueno, ¿dónde yo he comprado? Espero que vosotros también. ¿Dónde podíamos vender hoy con mucha seguridad? Bueno, pues, bajo el POC, el 195, que es el POC de ayer, ¿no? Porque este lo rompió ayer rompió y el precio rompió con fuerza el POC. El POC es del día anterior, ¿vale? Este nivel donde el precio apoyó, donde intentamos ese pequeño largo que, bueno, tuvimos que deshacer rápidamente. El precio rompió después. Bueno, pues, ese mismo nivel es el que hoy nos ha servido para tomar un giro en el precio. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, hay muchos vídeos en el canal para descubrirlo y, por supuesto, en el curso de trading y, por supuesto, si lo que quieres es aprender análisis volumétrico, hay gente que lo hace muy bien, como Jean-Carlo Prisco, con quien hablaremos, por cierto, en el siguiente vídeo. Pero, bueno, en esta zona podemos tomar diferentes niveles de precio donde podemos confirmar el giro del precio para tomar un corto. Pero eso no es cuestión de este vídeo, ¿vale? La cuestión de este vídeo son puntos estratégicos. Vamos a ver el mercado igual que lo ve la mano fuerte y la mano fuerte lo está viendo así, ¿vale? Repito, precio que se va por abajo la mano fuerte rápidamente lo levanta porque no le interesa que el precio esté por debajo de donde ellos han comprado, ¿vale? La mano fuerte compra abajo del todo y vende arriba del todo. Bueno, pues, si la mano fuerte ha comprado aquí no va a dejar que el precio caiga. ¿Hasta cuándo? Hasta que vendan todo eso que han comprado arriba. ¿Dónde? Pues, no aquí arriba, sino más arriba, ¿vale? Sino mucho más arriba. A ver, hay muchos tipos de mano fuerte y por supuesto que mucha gente, muchas manos fuertes se habrán vendido aquí. Por supuesto que sí. Pero no solo aquí. ¿Por qué? Pues porque si no el precio, después de comprar aquí, hacer esto, subir hasta aquí y caer aquí, habría roto ya esta zona. Porque si la mano fuerte ha vendido todo esto, lo que quiere es que el precio caiga más abajo para volver a comprar. Es una y otra vez lo mismo. No lo ha hecho, ha rebotado. Bueno, si ha rebotado es porque la mano fuerte querrá deshacerse de todas estas posiciones más arriba. Bueno, esta zona vuelve a ser una buena zona, por supuesto que sí, pero puede ser que sea más arriba. Yo ahora mismo tengo abierta una posición, en este caso en CFD, desde estos mínimos con el stop por debajo y esperando esta primera zona. ¿Cuándo sabré? Puede que ocurra antes, sí, puede que ocurra después, sí. ¿Cuándo sabré que la mano fuerte ya ha vendido, se ha deshecho de sus posiciones, de sus contratos, se ha deshecho de todo ello y el precio está preparado para volver a caer? ¿Cuándo lo sabré? Pues por supuesto, cuando vea volumen, si el precio llega aquí y aquí voy a entrar grandes picos de volumen, ¿vale? Yo sabré que aquí la mano fuerte está o comprando o vendiendo, viendo el volumen, pero viendo todo el análisis anterior, lo único que puede estar haciendo es vender esto que ha comprado, porque si comprase aquí estaría siendo tonta la mano fuerte, la mano fuerte nunca es tonta, ¿vale? Si comprase aquí estaría comprando muy caro, o sea, compra aquí abajo, vende aquí arriba, cuando vea volumen lo que está haciendo es vender y entonces ya estará preparada para volver a caer. Análisis técnico, elementos de contexto y después de tener todo esto nos vamos con lupa, con una lupita a ver el detalle de cada vela y dónde podemos entrar y cuáles son los niveles importantes. Pero antes que todo eso, antes que todo eso tenemos el... a ver... Tenemos el análisis general del contexto. Que ya ves que no me estoy yendo a velas de una hora, son velas de un minuto muy comprimidas para ver por lo menos día y pico, ¿vale? Y son velas de un minuto para... bueno, pues para poder analizar dónde está entrando, dónde está saliendo el volumen, dónde se está comprando, dónde se está vendiendo. Pero es que no estoy haciendo nada que sea extremadamente complicado. Hay formas de operar muy, muy, muy complejas. Yo esta mañana cuando estaba a las 8 menos... perdón, a las 9 menos 20, más o menos, viendo qué había pasado en intradía y haciendo... perdón, en overnight y haciendo todo ese análisis previo, yo aquí ya podía saber que cuando el precio rompiese los máximos de overnight, el precio se iba a ir... ¿a dónde está? Que no la veo la flecha. Aquí. Se iba a ir para arriba. Evidentemente no se había disparado. Pues va a ir, va a volver, va a regresar, va a subir, va a bajar. Bueno, pues yo he comprado aquí, creo que lo he deshecho por aquí, más o menos, porque claro, podía volver a caer y después he vuelto a comprar... he vuelto a comprar aquí, si no me confundo, hasta el POC. ¿Vale? Bueno, pues, hombre, ojalá pillemos todo el movimiento. Es muy complicado. Yo, evidentemente, que me considero un trader mediocre, no puedo coger todo este movimiento. Si tú puedes cogerlo, cogerlo perfecto. Pero, por lo menos, ver que este movimiento se va a dar. ¿Vale? ¿Y por qué este movimiento? Pues porque cuando el precio ha llegado aquí al POC, ha mostrado volumen y ha demostrado que aquí se están vendiendo posiciones. ¿Vale? Hasta que no veamos esto, un movimiento grande de posiciones, de compras y de ventas en niveles tan estratégicos, hasta que no veamos esto, pues el precio podría seguir subiendo. Sin ningún problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Yo tengo aquí en la otra pantalla el CFD y estoy viendo que el precio sube, sube, sube y sube y no está mostrando ningún tipo de compra-venta de volumen. Bueno, pues si aquí, en esta zona que hemos hablado, perdón, que no lo estáis viendo, en esta zona de aquí abajo del 12.076 hemos analizado que es donde están, perdón, donde están comprando las manos fuertes cuando veamos aparecer aquí volumen en niveles estratégicos como este, por ejemplo. ¿Vale? O como este. sí. Entonces, bueno, pues nos plantearemos salir de esa posición larga. ¿Vale? Seguro que alguien me pregunta en comentarios oye, ¿por qué estás operando con un CCD en lugar de hacerlo con Minidax? Bueno, primero porque esta es una hora a la que yo no opero futuros porque pues no lo hago. ¿Vale? Yo este movimiento de aquí sí que lo he hecho en Minidax aquí lo que estoy buscando es apoyo en una zona estratégica ¿Vale? Y llegada a una zona estratégica. Aquí en cambio no son zonas estratégicas están en medio de la nada entre comillas ¿Eh? Hablando desde el punto de vista de cómo lo están leyendo las manos fuertes. Aquí bueno, yo lo que busco son movimientos más pequeños. Me gustaría que fuesen más grandes pero realmente se me quedan más pequeñitos pero aún así le saco ahí una buena tajadita aquí el giro y el corto pues exactamente igual el corto ha sido mucho más aprovechable que que el largo de hecho ha sido una mañana muy bonita. Pero aquí ya lo que buscamos es una tendencia un movimiento más largo ¿Vale? Bueno pues aquí lo dejo era por lo que quería era analizar sobre todo a grandes rasgos cómo estaba viendo la mano fuerte este movimiento que se está dando y bueno pues ahora puede pasar lo que sea sí que es cierto que si aquí el precio se quiere girar tendrá que haber volumen por lo tanto eso es impepinable pero pero bueno una vez se entre volumen por aquí arriba y se estén deshaciendo estas posiciones podremos ya continuar con esta tendencia bajista que parece que se ha dado en el largo plazo en DAX no sabemos no sabemos si yo creo y quiero pensar que como un una corrección pero no sabemos si puede ser como algo más yo había analizado evidentemente no es ni el mejor análisis ni el peor quiero decir que es el mío y ya está yo había analizado que el precio podía seguir subiendo hasta junio por noticias macro y tal pero sí que es verdad que mayo ya es un mes en el que bueno el otro día hablaba con Giancarlo Prisco y me lo decía mayo es un mes en el que ya se están cerrando posiciones deshaciendo cambiando de manos buscando otras oportunidades de inversión y bueno pues es un mes en el que podemos ver cierta corrección en el precio en el largo plazo pero bueno insisto esto son velas de un minuto y siempre hablando hablando me dan 20 minutos de verdad que no quería que fuese tan tan largo espero que esta idea de análisis en el largo plazo bueno pues aporte valor y sirva para tu operativa que importante es analizar como viene el precio y que está haciendo agua pasada en este caso es un muevo en molino hay que analizar muy bien que está haciendo el precio porque hay que buscar donde se está posicionando la mano fuerte y cuáles pueden ser sus movimientos que no son como los míos y los tuyos de 20-30 puntos los suyos son de cientos de puntos vale de cientos de puntos y si están comprando aquí van a deshacer aquí mínimo pero quizás mucho más arriba vale bueno pues ahí lo dejamos como siempre nos vemos en los siguientes vídeos la semana que viene para quien ve este vídeo en directo y si no igualmente será el próximo vídeo en el canal así que lo puedes buscar en el siguiente vídeo será un directo un haremos un directo el primero del canal con una conversación con Giancarlo Prisco que como muchos sabéis porque siempre lo recomiendo fue mi mentor bueno y lo es y es el trader y la persona que me ha enseñado a leer el mercado de esta forma y de muchas más formas que evidentemente por respeto nunca contaría en un canal público de YouTube por supuesto si queréis contactarle podéis hacerlo a través de su página de Facebook y estará encantado de recibiros bueno pues ese siguiente vídeo va a ser un directo con Giancarlo Prisco en el que bueno para quien no le conozca Giancarlo Prisco es analista trader scalper y es el mayor experto que yo conozco en trading con volumen podréis preguntarle absolutamente de todo y eso es de verdad que yo lo considero un regalazo un regalazo de verdad porque tener la suerte de poder preguntar a Giancarlo Prisco de verdad que vale oro vale muchísimo vale muchísimo vale yo pagaría por ello yo pagué por ello en su momento de hecho claro entonces para quien lo vea en directo miércoles día 15 a las 8 de la tarde es es la fecha es bueno a falta de una confirmación final vale en cualquier caso a través de el chat este que hay de Facebook lo confirmaré confirmaré la hora porque puede que cambie ligeramente tengo que confirmarlo totalmente pero en cualquier caso el miércoles seguramente será ese directo que luego se quedará en el canal para que todo el mundo lo pueda disfrutar y lo pueda ver estando en directo pues podrás preguntar y eso es una suerte así que intenta por favor hacerlo vale y nada más aquí lo dejamos nos vemos en el siguiente vídeo soy Alberto lezado un fue un gusto que tengas un feliz día que no se nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video